hola amigos bienvenidos al portal del villegas para esta edición de día miércoles que voy a iniciar contándoles que hay un especial de navidad en que dos libros míos envejezca o muérase y estos libros que quedan de insurrección se van a liquidar los dos juntos en un solo combo por 24.900 esto especial de navidad les recuerdo además el caso de esta guagua ignacio que tiene esta atrofia muscular espinal tipo 1 que necesita ayuda a la familia porque los remedios son increíblemente caros y no es sólo una vez que se administran y ahí están los datos del papá de joaquín la cuenta corriente en el banco itaú el número todos los datos para hacer un traspaso los instos a hacerlo sé que hay personas que ya lo han hecho algunos han sido súper generosos uno de mis sponsors por ejemplo y todos tenemos que participar yo desde luego lo he hecho y pienso seguir haciéndolo cada cual verá por dónde se apega como se dice cuánto puede dar cuántas veces etcétera a cualquiera nos puede pasar a cualquier matrimonio joven con una guagua puede enfrentar situaciones difíciles como ésta y hoy día tenía pensado y lo voy a hacer entrar en materia de forma distinta de la habitual tocando de inmediato un tema internacional que el de la guerra ruso-ucrania y lo que ha ocurrido precisamente ahora me da más razón para hacerlo porque creo que uno o dos misiles de una andanada disparada por los rusos contra ucrania en esto que siguen llamando operación militar especial cayeron en polonia y mataron a dos personas esa es la última información que tengo es la información que está corriendo en los medios de prensa polaco el gobierno polaco un poco reticente todavía para aceptar de inmediatamente que pasó eso pero parece que el asunto es muy grave porque polonia es miembro de la otan y esto sería un ataque contra polonia y teóricamente la otan tendría que declararle la guerra rusia no creo que ocurra por esto se va a decir que en medio de la andanada que dispararon más de 100 proyectiles contra ucrania algunos de ellos apuntados precisamente una localidad que se llama liev que está cerca de la frontera con polonia algunos de ellos se desvió de su curso por su cuenta por un error de la electrónica o incluso por el fuego antiaéreo y cayó en esta granja y mató a dos personas no creo que la otan vaya a decidir ir a la guerra por esto pero quién sabe los polacos no tienen mucho amor por los rusos por la historia que ha habido entre estos dos países la historia de la relación entre rusia y polonia está repleta de conflictos y de situaciones que los polacos detestan detestan entonces ha sido uno de los países que más ha ayudado a ucrania porque además un país fronterizo están pegados a ucrania y no se sabe si los rusos hicieron este disparo para provocar algo en su desesperación tratando de crear un clima de defender a la madre patria en rusia como pasó con stalin cuando los atacaron los alemanes en la segunda guerra mundial o fue un error una cosa accidental el hecho eso está por verse no puedo todavía imaginar qué va a ocurrir yo creo que no va a ver una no ni polonia ni la otan van a determinar esto como un ataque de frentón contra polonia por lo tanto controlado tan no creo que tan rápidamente decidan tomar esa decisión me parece muy improbable pero si hubiera un segundo o tercer evento como éste ahí ya la cosa se pudriría bastante yo creo que les dije hace muchos programas atrás cuando empezó este asunto que esto ya era en cierto sentido la tercera guerra mundial que no porque no se estuviesen todavía usando armas nucleares y el asunto estuviera limitado a un frente el frente ucraniano significaba que esto no fuera una guerra mundial todas las guerras por mundiales que sean en un momento dado ya o en casi todo el tiempo se localizan en ciertos teatros de guerra no no son simultáneamente en todas partes de manera de tal que eso no 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 es suficiente razón para excluir el hecho que estamos en una especie tercera estamos en una tercera guerra mundial que puede crecer en cuanto a los teatros y en cuanto al armamento que se utilice en este caso el armamento nuclear los rusos están jugando con fuego ciertamente porque si hay un enfrentamiento más grande rusia va a desaparecer del mapa de todas maneras claro que sí eso se los puedo asegurar por razones tecnológicas por razones de superioridad militar norteamericana y europea yo no digo que va a salir indemne rusia en europa y eeuu pero rusia desaparecería del planeta pero hay gente tan loca en el kremlin que cualquier cosa puede pasar yo he visto un vídeo de un grupo de comunistas en moscú haciendo un desfile pidiendo que se bombardeara con armas nucleares washington a ese nivel de histeria de locura de delirio han llegado algunas fracciones del pueblo ruso y otras la gran mayoría como ha sido su costumbre desde hace más de mil años se someten a lo que determine ya sea putin o el dirigente comunista en la época comunista o en los ares en la época los ares lo que sea mientras tanto esto ocurre en el contexto de un completo colapso militar ruso los rusos como ustedes saben si han seguido las noticias perdieron otra zona grande del que habían ocupado una zona vinculada con una con la ciudad más importante que habían tomado de ucrania que son los ucranianos recuperaron gerson y recuperaron toda la zona alrededor que es bastante grande y ahora están empezando con primeras operaciones de proving operation operaciones de sondeo para ver por qué puntos entrar a aplicar más todavía en el dispositivo ruso los rusos están siendo derrotados por primero superioridad absoluta de la tecnología militar occidental o sea norteamericana francesa alemana electrónica comunicaciones satélite inteligencia han sido superiores en todo han sido superiores en táctica en maniobra el ejército ruso claramente después de años de no estar en ninguna guerra su oficialidad es muy incompetente muy corrupta los vídeos que llegan a occidente filmados hechos por los propios soldados rusos y en situaciones de la línea de frente muestran a una a una tropa absolutamente desmoralizada con oficiales emborrachados o que se retiran al primer peligro es un ejército que no tiene ninguna razón para estar ahí mal armado mal equipado mal vestido con mala alimentación las quejas de los soldados rusos tanto los que han sido tomados prisioneros como aquellos que han mandado vídeos conversaciones telefónicas interceptadas que yo tengo un canal donde se ven se escuchan conversaciones telefónicas interceptadas de soldados rusos es muy impresionante el colapso del aparato militar ruso que no por nada está siendo derrotado por un país diez veces más pequeño en todas partes segundo el colapso de la economía de la sociedad rusa en su conjunto una sociedad que entando estando en guerra en vez de producir aunque sea por una semana una especie de patriotismo chauvinismo entusiasmo los jóvenes por ir a pelear como ocurre en todas las guerras vemos al contrario que una enorme cantidad de jóvenes y sus familias se han ido de rusia han atochado las zonas fronterizas para arrancar de rusia para que no los recluten y los reclutados han sido reclutados muchos de ellos a la fuerza y lo único que quieren es mandarse cambiar del frente bueno un país que está en esa situación con la economía enormemente golpeada por las sanciones de occidente es un país que está enfrentando el colapso ahora lamentablemente a pesar de toda su incompetencia técnica los rusos tienen armas nucleares quién sabe si el día de mañana hay un golpe estado contra putin y lo reemplaza alguien peor acuérdense ese refrán más vale diablo conocido lo reemplaza un nacionalista aún más loco aún más de más delirante y decide apretar el botón y entonces la guerra que tenemos ahora se convierte en una guerra nuclear y rusia desaparece y desaparece en varias ciudades de europa y de eeuu también pero rusia entera desaparece totalmente se acaba rusia y otras conflictos que están ahí contenidos por la situación mundial en medio del río revuelto otras guerras se desatarían muy probablemente israel atacaría finalmente las instalaciones nucleares iraníes quién sabe lo que podría pasar entre china y taiwán podrían pasar podría ser una como prender un fósforo en un polvorín literalmente esa es la situación que estamos viviendo ahora en este momento que ha sido llevada a otros grados adicionales de hervor con estos misiles que cayeron y mataron gente en polonia vamos ahora a mi primer bloque comercial compre ahora estimado amigos en tiempos como esto con mayor razón todavía vale la pena tener alguna parte que hiciera siquiera de sus recursos financieros en algo tan permanente en su valor como el oro y la plata los metales preciosos propiamente tales que usted los va a conseguir en compreoro.cl en la forma de monedas o lingotes de distintos portes o lingotes de plata o lingotes de oro ambos del 99,9 por ciento de pureza certificado por la universidad católica usted los consigue en compreoro.cl o los consigue en el local que aparece a mi derecha o los consigue en el local que tienen en y quique en la zona franca compreoro.cl estos son tiempos como para realmente tomar algunas precauciones porque si este polvorín que estoy diciendo hace rato que vamos hacia nuevas guerras ya se ocurre como lamentablemente creo que va a ocurrir la economía mundial realmente va a entrar en una en una situación muy difícil de muy difícil de imaginar siquiera continúo con entrenaingles.com que les anuncian les 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 comunica que tiene un plan de verano para aprender inglés por supuesto 24 clases en a 397 mil pesos un poquito menos de 400 mil pesos 24 clases dividido por 10 son 39 dividido por 20 son 19 por 24 son como 15 lucas la clase más menos dadas por profesores de inglés online super buenas clases se los puedo garantizar entrenaingles.com si quieren consultar alguna cosa hecha manden un correo a coordinación arroba entrenaingles.com continúo con km millas.cl el sitio de internet donde usted vende y a su vuelo que no va a usar prontamente y que en cualquier momento pueden desaparecer porque las empresas aéreas las borran sin avisarle a nadie continúo con invierta en usa si quiere invertir en eeuu y no sabe nada no importa vaya invierta en usa.cl empresa chilena norteamericana y todo se va todas las puertas para la inversión se abren le ofrecen 3.500 franquicias para que usted coja dónde invertir cómo invertir muchas pero muchísimas opciones inmobiliaria en eeuu le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos le consiguen crédito en esos bancos lo ayudan a constituir sociedad comercial en eeuu lo asesoran y le pueden conseguir visa de residencia todo en inviertan usa.cl y termino este bloque con miclimo.com la mejor climatización amigos vienen temperaturas brutales no se queje después que llamó a miclimo.com pero había había que esperar porque había una larga cola de gente pidiendo equipo señores cuando hayan 34 35 grados tenemos allá donde meterse tenga ya la climatización póngase ya en contacto con miclimo.com bueno después de esto de esta cosa internacional tan grave tan grave yo diría muy grave vamos volvamos a a chile donde el oficialismo o sea los partidos de izquierda especialmente el gobierno que lleva la voz cantante en esto pretende que se establezca y se está hablando de eso un acuerdo nacional sobre el tema de seguridad lo cual me parece una manera muy curiosa plantear el tema como que hubiese en la nación entera opositores y gente que no está de acuerdo entonces hay que llegar a un acuerdo nacional la nación es la que no no sea no está digamos conteste en esta materia cuando en realidad los que han puesto objeciones por ejemplo una a modificar la ley antiterrorista hacer uso de la fuerza pública es la izquierda entonces aquí no se trata de buscar un acuerdo nacional aquí se trata de buscar el gobierno un acuerdo de su gente de su coalición que de una vez por todas se peguen en el alcachofazo mientras tanto antes de sentarse a la eterna mesa con que todo se trata de resolver y no se resuelve en Chile sentándose alrededor de una mesa la oposición dice que se van a sentar si se cumplen algunas condiciones algunas de ellas son que se le ponga urgencia a ciertos temas legislativos o proyectos que están en curso sobre estas materias por ejemplo el proyecto de infraestructura crítica protección especial para por ejemplo plantas eléctricas lo que están bombardeando los rusos en Ucrania dicho sea de paso dejaron casi a la mitad del país sin luz mientras son derrotados hacen lo que hicieron los alemanes en la segunda guerra mundial de disparar la B1 y la B2 los rusos están haciendo lo mismo así como Putin se parece a Hitler todo lo que está ocurriendo en este momento se parece bastante a lo que pasó en Alemania pero vuelvo a Chile ponerle urgencia al proyecto de infraestructura crítica y al sistema de inteligencia también piden urgencia a que se establezca una defensoría de las víctimas ahí van a decir que bueno porque eso no va al meollo del asunto no es ayudando a las víctimas sino que persiguiendo a los victimarios que se enfrentan al problema de la seguridad no creen ustedes y que haya un estatuto de la policía que les permita actuar mejor la ley antiterrorista etcétera esas son las condiciones que pone la oposición el gobierno y la izquierda se siguen tropezando consigo mismos con sus propios traumas psicológicos ideológicos hormonales emocionales que tienen con todo lo que tenga que ver con el uso de la fuerza pública porque está claro como el agua lo hemos dicho aquí y todo el mundo lo sabe que el tema de la seguridad consiste en atacar, en reducir, en eliminar, en encarcelar en que se yo, a los autores de los actos los delincuentes o los grupos que actúan en la Araucanía no se trata de mesas o acuerdos nacionales que vagos son estas como que esto fuera una discusión nacional cuando es un tema con la izquierda que se niega a usar partiendo por el gobierno los métodos y los medios que hay la señora Paulina Vodanovich uno de los genios resplandecientes de la política de izquierda y que dirige el Partido Socialista dijo lo siguiente para que vean ustedes como se cantinfrian y se dan vuelta y se enredan y se tropiezan con sus propias con sus propias debilidades mentales y emocionales dijo la agenda de seguridad es mucho más que una ley antiterrorista o sea, para quitarle una vez más perfil a la ley antiterrorista dice que la agenda de seguridad es mucho más bueno, ¿dónde está ese mucho más? ¿dónde está esa agenda de seguridad? es al revés, señora Vodanovich sin una ley antiterrorista la agenda es mucho menos la agenda se convierte en mucho menos aquí hay un tema de que no hayan cómo sacarle el poto a la jeringa saben que debieran, por último porque es lo que pide la gente no porque a ellos realmente les importe mucho pero la gente lo pide y la gente es la que vota y la gente es la que lo sostiene flotando todavía entonces algo tienen que hacer pero al mismo tiempo no pueden va contra todos sus principios va contra sus reflejos condicionados esto de la ley terrorista recuerden ustedes que en el gobierno Piñera cuando era más fácil para ello se negaban taxativamente siquiera tocar el tema de la ley antiterrorista porque era una ley digamos represiva y todas las estupideces habituales por supuesto que una ley antiterrorista como toda ley es represiva de quienes la quebrantan miren la novedad se tropiezan con su ideología la ideología necia en virtud de la cual ellos operan y llegaron a donde están convenciendo a otros necios que votaron por ello se tropiezan con sus prejuicios contra todo lo que sea uso de las fuerzas, militares, uniformado, represión porque a los delincuentes hay que reprimirlo efectivamente se tropiezan con sus historias personales algunos han sido fueron exiliados otros sus papás o sus tíos o son de familia o medios sociales donde hubieron ese tipo de problemas entonces hay toda una mecánica emocional psicológica que para ellos es más potente que las necesidades del país entonces todo eso les impide aceptar aquello que está ante los ojos de cualquier persona con medio dedo de frente a saber que hay unos grupos determinados con nombre y apellido con militantes con dirigentes y con armas que son los que cometen los estropicios y entonces a ellos hay que ir a buscarlos y no empezar a hablar de mesas de acuerdos nacionales no empezar a decir de que la agenda de seguridad es mucho más que la ley antiterrorista no empezar a darse vuelta a rizar el rizo a cantinflear pero esto es perder el tiempo estimados amigos todo lo que se ha logrado con el agravamiento de la situación en la zona en la macrozona sur con los atentados con los incendios con los asesinatos todo lo que se ha logrado con la izquierda con este gobierno es que avanza en unos pocos pasos en el ámbito de la palabrería entonces tenemos al señor Boric hablando de que ni siquiera la verdad que es hay terrorismo sino que hay actos terroristas como que fueran dos o tres hechos puntuales cuando hay cientos cuando hay cientos de hechos ya no sé es algo sistémico señor Boric no sé si entiende usted no es hay unos actos por aquí por allá es un hecho sistémico la mera abundancia de los hechos terroristas significa que hay una situación de terrorismo terrorismo no actos terroristas pero eso es todo lo que logró avanzar Boric y algunos otros los personeros de la izquierda que hay actos terroristas que hay que tener que hay que hacer alguna cosa una comisión de la paz y del amor universal una mesa un acuerdo nacional hasta ahí llegan nada más hasta ahí llegan de hecho el señor Monsalve el subsecretario del interior socialista en esta política de meter la cabeza en la arena como la avestruz de no querer ver la realidad porque no quieren actuar porque en el fondo son camaradas de esa gente dijo dijo respecto a lo que sucede en la macrozona sur que otra vez esto del hay en general nunca dan el nombre y el apellido porque hasta en eso se corren hay organizaciones dijo Monsalve que no quieren dialogar piensen ustedes un poquito en primer lugar no hay organizaciones está la CAM está RMM y otras cuyo nombre no recuerdo pero que supongo que Monsalve que mal que mal es subsecretario del interior alguien le habrá contado cuáles son las otras organizaciones que han cometido actos concretos no hay son esas organizaciones primer lugar segundo es que el problema es que dichas organizaciones no quieren dialogar pero que si dialogaran todo sería estupendo qué pasa con los actos ya cometidos por estas organizaciones supongamos que mañana la CAM se sienta a dialogar se acabó todo el problema entonces significa que todo lo que cometió la CAM toda la gente que mató la CAM todo lo que destruyó la CAM todo lo que incendió la CAM todo el daño que le ha hecho el país la CAM desaparece porque los perlas se sentaron a dialogar entonces o sea por favor Gonzalve voy a reiterar lo que dijo hay organizaciones que no quieren dialogar como si ese fuera el tema si quieren o no quieren dialogar no los actos ya cometidos y que siguen cometiendo y que van a seguir que van a cometer mañana sino que si quieren o no quieren dialogar ese es el meollo para este genio resplandeciente llamado Gonzalve no solo dijo eso dijo que estas organizaciones que no quiso una vez más no les puso nombre porque no son capaces ni siquiera de mirar las cosas así a los ojos estas organizaciones miren lo que descubrió no quieren una salida pacífica no me diga Gonzalo que genial es usted no quieren una salida pacífica a conflictos que pueden ser legítimos y ahí está en la misma frase dándoles legitimidad ¿cuáles conflictos podrían ser legítimos señor Monsalve? ¿cuál conflicto? aquí no hay volvamos al punto básico aquí no hay un conflicto de un imaginario pueblo mapuche con el pueblo chileno aquí no hay una guerra como la del siglo XVII entre españoles y los mapuches aquí hay organizaciones que se dicen representativas del pueblo mapuche que ellos se inventaron y que están cometiendo estos actos y estos actos evidentemente no son legítimos no hay ningún conflicto legítimo yo no sé qué podría haber de legítimo en quemar camiones en quemar maquinaria agrícola en matar gente en declararle la guerra al Estado ¿dónde está la legitimidad señor Monsalve? ¿dónde está lo legítimo de esa causa? ¿cuál causa? esta no es la causa del pueblo mapuche esta es la causa del señor Lientul y de los otros energúmenos de la CAM y de los que de la RMM y de otras organizaciones del estilo ¿dónde está la legitimidad ahí? pero usted ya se las está dando parece que podrían tener razón así que en una vez si se sientan a conversar para una salida pacífica no hay ningún problema ahora ¿cómo podría haber una salida pacífica con un grupo que quiere un pedazo del territorio nacional como propio? eso no sería una salida pacífica eso sería una rendición del Estado de Chile señor Monsalve pero estas personas vuelvo al principio no son capaces de ver las cosas derechamente a los ojos no son capaces de conceptualizar y mucho menos de actuar conforme a la realidad sino que se dan vuelta en esta frasiología cantinflera que concede puntos de legitimidad que busca que todos se sienten en una mesa y borró ni cuenta nueva no ha habido crímenes no ha habido incendios no ha habido estropicios no ha habido nada porque fueron tan buenas personas que se sentaron a conversar con nosotros esa es la mentalidad del gobierno con este gobierno que puede a lo más decidirse usar algunas palabritas como esto de los actos terroristas con este gobierno no se va a solucionar este tema va a agravarse este gobierno va a hundir este país tal como van las cosas lo va a hundir en este tema y lo va a hundir en otros también termino con Monsalve diciendo que él dijo que nunca había habido más uniformados más militares más policía en la zona y de qué sirve señor Monsalve que hayan más palitroque de qué sirve que en vez de haber 10 carabineros hayan 20 o que en vez de haber 5.000 soldados hayan 6.000 o que en vez de tener 10 tanquetas tengan 15 la cuestión es cómo se usa ese material cómo se usa esa tropa esos recursos o usted pretende eventualmente llegar a un día en que todo el territorio nacional todas las carreteras todos los caminos rurales cada esquina detrás de cada arboleda de cada arbusto en cada riachuelo haya un uniformado por lo tanto por pura presencia impidan los ataques fíjense ustedes no nos lo van a impedir en primer lugar se producirían ataques a esas personas por el momento no necesitan hacerlo porque tienen espacio sobrado para hacer lo que se les dé la gana pero llegado al caso lo harían no es una cuestión de despliegue es una cuestión de acción no basta desplegar tropas hay que hacer uso de ellas y llevarlas al objetivo para cumplir una misión esto del despliegue es otro cantifleo del señor Monsalve otro cantifleo del gobierno son una patota de cantinflas despreciables y lo digo derechamente no puede dejar de decirse tal cosa porque si estuvieran en una pantalla como el cantinflas original está bien es apreciable pero están gobernando están arrastrándonos a todos a un conflicto civil en gran escala se lo vamos a deber a estas personas voy a otro bloque oxinova estimados amigos este producto que consiste en una bacteria unas bacterias buenas digamos que vienen en una sobre que echaban un litro de agua en el polvito donde vienen se convierte en esta colonia de bacterias que usted la echa en un lugar donde hay malos olores y se acaban los malos olores bueno oxinova está ofreciendo ahora una promoción llamada el villegas este paquete que viene con seis sobres de oxinova cada uno de los sobres aquí están sin la carátula son de este porte ustedes los han visto con el mono completo aquí están sin el mono está lo mismo seis de estos esto por lo menos les duraría para un par de años de estar usándolo en el peor de los casos por ejemplo en una letrina en un pozo séptico usted echa esto este producto el producto que viene en un sobre en un litro de agua y se acaba el problema 20% de descuento promoción el villegas continúo con notario express la forma más rápida de resolver sus temas notariales sacar los papeles que necesita usted se instala frente al computador entre notariospress.cl lleva a cabo lo que tiene que hacer y luego va a la notaría a recoger el papel ya listo o sea usted llenó los datos despachó notariospress.cl se hace cargo de toda la operación usted va a la notaría a recoger el papel que ya está listo usted firma minutos listo en vez de horas instalado adentro continúo con fastmark un curier aéreo y marítimo que desde Miami a Santiago le trae a las empresas lo que necesitan para funcionar un curier chileno que conoce la necesidad de las empresas chilenas y por lo tanto puede brindarle un mejor servicio brindan también servicios de paquetería para cualquier persona que quiera traer cualquier cosa de cualquier parte de Estados Unidos continúo con actualizaturreglamento.cl un sitio de internet donde un grupo de especialistas están en condiciones y ofrecen este servicio de agarrar el reglamento de su condominio de su edificio y ponerlo al día en relación a la nueva ley el plazo para hacerlo se está acabando y esto es obligatorio y no se puede hacer así como así uno solo tiene que estar en manos de conocedores de la ley y de todos los elementos relacionados con los reglamentos de edificios para eso están los profesionales de actualizaturreglamento.cl esto es obligatorio poner al día el reglamento bueno dejemos de lado la señora Vodanois un tema que ha crecido en estos últimos días pero vamos a ver cuánto dura en la agenda cuánto dura en los medios de comunicación porque nada dura mucho en nuestro país nada dura mucho estimados amigos desaparecen los temas se pierde el interés y bueno la educación tema del cual hablamos ayer con Nicole más bien dicho ella nos informó usted si quiere ver las cifras espantosas que yo no tomé nota porque usted las puede ver en la prensa sobre la cantidad de jóvenes que han abandonado los estudios miles de miles de miles la cantidad de jóvenes que van a las clases pero están faltando más del 15% de las clases lo cual es mucho las situaciones en colegios donde una y otra vez hay actos de violencia contra los profesores contra los alumnos en la calle los boberoles blancos las molotov es una situación completamente caótica la educación chilena y yo no veo por donde se va a resolver un analista bastante conocido que es un hombre de izquierda me da la impresión creo yo o de centro no sé es un analista que se llama Daniel Mansui dijo una cosa muy sencilla la izquierda cometió el pecado de los pecados en su momento de utilizar a los niños como rehenes políticos bueno desde luego que los utilizaron y los utilizan siempre recordemos como partió la insurrección del año 19 con cabritos en las estaciones del metro ahí empezaron a tantear como iba a reaccionar el gobierno que no reaccionó y entonces vino el capítulo segundo siempre han usado los cabros los cabros son lo más usable que hay para todo porque no saben nada son ingenuos no tienen experiencia no tienen conocimiento y la mayoría de ellos no son muy inteligentes es una cuestión estadística entonces llega cualquier energúmeno a contarles el cuento y sumarlos a una causa y hacerlos sentir importantes hacerlos sentirse protagonistas de la historia y a la pasadita que va a pear clases y ya los tiene usted reclutados para lo que sea bien aquí yo no veo por dónde empezar a arreglar este tema por dónde con quién es en primer lugar con los funcionarios del ministerio de educación con la gente del colegio de profesores con el profesorado en general con los mismos estudiantes con los mismos estudiantes que no quieren ir a la clase o que definitivamente ya no van a ninguna clase por dónde bueno debe haber algún camino de entrada pero ahí está la cuestión también cómo qué instrumentos se utilizan porque esto no es meramente un tema de los cabritos con los overoles que a lo mejor en una de esas podrían empezar a hacer contenido detenido y procesado y tomarse en serio y empezar a producir una conducta disuasiva contra esos actos el tema también son los currículos no escolares los currículos no escolares la manera como se enfrenta el proceso educativo y esto viene de años empezó hace años con estupideces que yo creo haber comentado hace mucho tiempo en columnas escritas o en otros medios se empezó con esta idea de que la educación tenía que ser algo entretenido y simpaticón que no había que presionar a los chicos que no tenía que producirse una situación de mucha exigencia que había que alivianar las cosas empezaron a sacar ramos sacaron este sacaron el otro se empezó todo a convertir en una chacota nada de redactar contestar por alternativas empezó por ahí hace años atrás y ahora hemos llegado a esto que ya es como la cueca mundial la cueca en pelota como se dice ¿por dónde? hay una palabra que diría yo sintetiza los métodos que habría que utilizar en todos los niveles y esa palabra es disciplina hay que reinstaurar la disciplina la educación es disciplina de hecho en algún momento a las distintas a lo que se llaman lo que llamamos ramos castellano matemática lo que sea antiguamente se usaba el término disciplinas y todavía se usa las disciplinas intelectuales porque el estudio es una disciplina es una formación que requiere un esfuerzo sistemático y eso se llama disciplina disciplinas para ir al colegio a la hora de vida disciplinas para llegar vestido como corresponde disciplina para estar escuchando en clase al profesor atento a lo que dice disciplina para hacer las tareas para la casa disciplina para estudiar disciplina para comportarse debidamente disciplina disciplina y más disciplina y si no como antiguamente el alumno o era expulsado al colegio o era suspendido o repetía clase o tenía o lo echaban de frentón había una disciplina y en su casa el cabro llegaba y había la disciplina del padre y la madre para que el chiquillo estudiara pero ¿dónde están ahora ese papá y esa mamá? ¿dónde está ese profesor? ¿dónde está ese inspector del colegio? ¿dónde está el director del colegio? ¿dónde están las exigencias curriculares? no están por ninguna parte ¿dónde están las sanciones para los cabritos de las molotov? no están en ninguna parte no hay disciplina ni siquiera en el nivel físico de impedir que lleguen unos tipos a tirar elementos incendiarios no hay disciplina en los currículos para exigir a los cabros que hagan su máximo esfuerzo que es la única manera de aprender y no solamente de aprender tal o cual materia sino que de organizar formar su mente para hacer en esta materia y en todo lo demás en la vida esfuerzo porque la vida consiste en hacer esfuerzo no hay nada regalado todo es disciplina de hecho lo esencial en un sistema educacional sano lo esencial no es específicamente que los chiquillos aprendan historia de esto o que aprendan tal o cual es ramo sí también pero lo esencial es la formación mental que consiste en acostumbrarlos a hacer esfuerzos sistemáticos por largo tiempo para conseguir un objetivo eso es pero en vez de pensarse de esa manera y de hablarse de esa manera se empezó a hablar estupideces tales como eso que hay que darle una formación integral ¿qué significaba eso? bla bla formación integral no puro estudio sino que tiene que haber también convivencia empezaron primero con estas distorsiones ideológicas con estas malas concepciones sobre lo que es la educación un mal entendimiento de lo que es la educación esta sensación de que la disciplina el esfuerzo el trabajo en el colegio las pruebas las buenas o malas notas era algo anticuado reaccionario fascista que había que convertir el aula en una especie de jardín infantil que los niños lo pasaran bien que desarrollaran su creatividad como si la creatividad fuera algo que no se desarrolla precisamente con la máxima disciplina y esfuerzo ¿creen ustedes que los grandes creadores artísticos científicos son el resultado de la divagación del pasarla bien de reclamar por la carga académica? lean la biografía de cualquier persona que ha destacado en la ciencia o en la arte puro trabajo y disciplina que lleva a un extremo de intensidad y de concentración produce como una especie de fusión nuclear produce la obra genial el gran descubrimiento la cosa importante gracias a un esfuerzo enorme de concentración eso es educar pero aquí tenemos todo lo contrario en todos los niveles en el plano curricular en el plano de las conductas en la sala de clase en el plano de las conductas en la familia en la calle en todas partes vean ustedes cómo se comportan estas generaciones o sea el carrete el sexo dentro de esos temas además toda clase de distorsiones y a veces perversiones los estudios no importan menos clases menos libros el profesor es un pelotudo todos los alumnos tienen que salir aprobados nada de notas nada de selección que todo sea fácil que todo sea eso no es educación ahora cómo se va a restaurar esto yo no veo por dónde y el resultado es que este país cuando se muera o se jubilen los que todavía trabajan algo aunque también muchos de ellos fueron educados a medias nada más pero ahora es mucho peor qué va a pasar cuando estos cabritos estos cabritos lanzadores de molotov estos estudiantes universitarios que reclaman por la carga académica estos otros que se pasan pintarrajeando muros y llamando a paro qué pasa cuando de algún modo u otro se conviertan en los adultos que conduzcan la marcha del país para dónde va este país yo les digo a dónde va este país a la letrina se va a la mierda o sea nos pasa cualquier cosa nos invaden nos roban terminamos vendiendo en el país a los chinos nos convertimos en no sé en cualquier cosa nos roban el país y con toda razón un país que no es capaz de tener una cierta fortaleza anímica interior cierta disciplina cierto músculo mental en todo orden de cosas es un país que se convierte en presa de otros más fuertes nos comerían nos van a comer un día llegado a las cosas a este punto así que este tema de educación señores va mucho más allá de que los resultados de las pruebas de X, Y o Z o que resulta que hay tantos alumnos que ya no van a clase esos son sólo síntomas de una enfermedad profunda que yo no veo por dónde tendría remedio salvo que se instaure una manera de funcionar de esta sociedad en su conjunto y no sólo en el tema educacional en que vuelva a imperar lo que en cualquier sociedad sana impera que es la disciplina y el trabajo y la sanción para los que no tienen disciplina ni trabajan la sanción para los que rompen la ley la sanción para los que la quebrantan la sanción para los sinvergüenza para los flojos para los perezosos para toda esa gente que son parásitos cuando no se desparasite este país mientras no se desparasite estamos jodidos voy a otro bloque estimados amigos SMF soluciones Masterflor limitada una empresa chilena que desde el año 2001 pone a su disposición productos para mantener en buen estado y dejarlo más atractivo más bonito toda clase de pisos incluyendo en este concepto de pisos las alfombras tanto las alfombras de verdad como la moqueta los pisos de los llamados pisos flotantes el parqué que es el piso de verdad el suelo donde impide la pizarra estos como de material plástico linoleum como se llamaban antes ahora no me acuerdo como se llaman todo tipo de pisos tiene un producto especial desde luego los azules o las baldosas también para todo tipo de piso hay un producto especial y si usted se gasta más de 5 lucas en estos productos le van a regalar este frasco con las típicas toallitas de limpieza que en este caso son tienen un producto que permite usarlas para limpiar por ejemplo pantallas LCD LED ID PC yo ya las he probado no hay ningún problema con mi las he usado hasta para limpiar mis anteojos para limpiar la cubierta del reloj para todo todo muy útil continúo con Tepille.cl amigos una empresa de vigilancia de seguridad enfocada principalmente a las empresas que han sido víctimas de muchísimos asaltos últimamente llega usted a su empresa y le robaron los computadores y lo que es peor todos los datos que había dentro del computador Tepille.cl es una empresa realmente espectacular es cuestión que ustedes entren a su sitio y vean vean simplemente cómo funcionan sus salas de control y con eso eso lo dice todo tienen una eficiencia que ellos dicen del 98% lo cual es un ya por sí eso me da un 100% confianza de que la empresa no se anda digamos diciendo cosas que son imposibles 100% es imposible en nada 98% que es harto ellos tienen un método para disuadir a lo que intenten entrar a su empresa y en estos tiempos la seguridad para que les digo nada Tepille.cl estimados amigos continúo con Ángel Hey el corredor de propiedades más rápido de Chile el más efectivo el más eficiente lo que usted necesita hoy porque el mercado está duro está quisquilloso cuesta vender propiedades hoy en día y por lo tanto hay que usar a los mejores Ángel Hey y termino con espacioshederes.com mañana o pasado me voy a ver con Tanchile el maestro internacional Pablo Tolosa el dueño y propietario de este de este sitio y ahí voy a tener más información de lo que viene nuevos productos mientras tanto quedan muy pero muy pero muy pero muy poco si es que quedan no sé cuáles se agotaron ya entre espacioshederes y se agotaron o están por agotarse por los precios ridículos que les pusieron a los relojes a la caja con las piezas con el tablero con el manual para cabros chicos luego están los temas de los cursos que usted puede averiguar en espacioshederes.com qué cursos están disponibles o van a estar disponibles muy pronto y qué cursos son en general son para toda clase de personas niños adultos viejos mujeres niñas niños da lo mismo todos los niveles usted si es un buen jugador puede ser aún mejor aprendiendo con un maestro internacional si usted apenas está empezando va a convertirse en un jugador más decente con los cursos hay para todos los niveles en unos días más el banco central va a dar a conocer el estudio que hicieron sobre los efectos que tendría una reforma previsional en Chile doña Rosana Costa que preside ese organismo ya nos dice que todavía no va a adelantar nada tiene que terminar el estudio pero advierte que obviamente que una reforma previsional va a tener según como sea tiene que tener necesariamente tiene un enorme impacto en el crecimiento y el mercado de capitales como ustedes sabrán el sistema actual de las AFPs donde se juntaron los miles y miles millones de dólares de las personas pero no se las robaron sino que estaban dándoles renta pero como les estaban dando renta a los cotizantes precisamente porque ese dinero se usaba como inversión ganaban los cotizantes y ganó el país porque esa inversión era inversión para nuevas empresas nuevas fábricas para lo que se invierte era win-win por todos lados eso podría estar en peligro depende de la reforma que haya estimado amigo depende del detalle en el detalle está el demonio como dicen así que en unos días más veremos cuál es el informe del banco central que anuncia que viene ya doña Rosana Costa y última noticia económica el servicio de evaluación ambiental habría acogido por lo menos parcialmente el reclamo de una constructora de una empresa llamada Fundamenta que tenía paralizado un proyecto de construcción que incluso ya lo había iniciado ahí cerca de donde yo vivo en la Plaza de Gaña un proyecto que se llama no me acuerdo cómo se llama pero era un proyecto muy grande 300 millones de dólares creo que ya ya han invertido 100 millones y llegó un momento dado en que fue paralizado por la comisión ambiental de la región metropolitana liderada por la señora Constanza Martínez yo no conozco la señora Constanza Martínez pero sí sé que en este ámbito del medio ambiente que a mí me importa como le importa a todo el mundo y creo que también le importan las constructoras aunque sea por último para evitarse el problema hay muchas posibilidades de caer en extremos como desgraciadamente han caído y caen siempre los talibanes nunca faltan los talibanes en cualquier cosa usted plantea algo razonable y a poco andar llegan los extremistas a convertir el asunto en una caricatura perniciosa el remedio resulta peor que la enfermedad puede ser que esto esta inversión el remedio haya sido muy peor que la enfermedad porque ¿por qué se inició esto? ¿por qué hubo este rechazo? parece que algunos vecinos reclamaron yo no sé con qué grado de razón no conozco su reclamo no conozco en qué consiste el reclamo pero el hecho es que era una inversión de 300 millones de dólares y esto significa pega significa insumos significa actividad económica que es lo que el país necesita ahora el sector de la construcción incluyendo por supuesto esta empresa están bastante contentos de esta resolución porque consideran que es como una señal da una señal vamos a ver vamos a ver ojalá que esto sea así yo no estoy diciendo aquí que se quede claro de que estoy de acuerdo con que cualquier cosa se haga y que me importa me importa nada el medio ambiente me importa mucho el medio ambiente pero también me importa tomar en cuenta otros factores la conducta inteligente consiste en equilibrar todos los elementos y no simplemente cerrar los ojos e irse con uno solo eso es tonto simplemente tonto no le hace un favor al medio ambiente ni incluso al revés porque se terminan produciendo reacciones que se dan para el otro extremo y finalmente amigos el libro de hoy que les voy a mostrar ahora es muy interesante verifique que está y en la misma edición la historia perdida de 1914 trata de Jack Beatty como pudo no haber habido primera guerra mundial que elementos por poco no impidieron la guerra situaciones que se vivían en Gran Bretaña con el tema irlandés especialmente de Irlanda situaciones que se vivían en Alemania y en general situaciones que se vivían en los países de los protagonistas de lo que después sería la primera guerra mundial como dice aquí este libro ofrece una muy original mirada a la primera guerra mundial sobre la base de nueva evidencia que demuestra que la guerra no era inevitable la mayoría de los libros acerca de 1914 dijo el autor muestran el camino que condujo a la guerra yo muestro el camino que pudo haber evitado la guerra es muy interesante muy entretenido es una muestra más de que no existen fuerzas absolutas 100% determinantes ni en la historia en general ni en nada que a veces todo depende de accidentes de cosas mínimas como quizás fue ese pistoletazo contra el archiduque Franz Ferdinand en Sarajevo no podemos llegar y decir como algunos dicen igual habría habido la primera guerra mundial no sabemos no podemos saberlo en fin eso es estimados amigos de Lost History of 1914 muy interesante es lo que se llama en historia un contrafactual que habría pasado si no hubiera pasado esto otro y con eso terminamos el programa de hoy nos estamos viendo mañana jueves con doña Nicole Rodríguez un contrafactual con doña un contrafactual con doña y con doña que para que para de otro alquantual y con doña que para Gracias. 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 Gracias.